Música Música Todos los santos se alegran, todos los santos se alegran, todos los santos se alegran, porque ya llegó mi querido Música Música ¡Aleluya el perro al cielo! Música Ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito para la maga de la torre Música Donde se me quedan con la rumba del pito, eh Música Donde se me quedan con la rumba del pito, hasta los santos me adoran, eh Música Música Ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito, ya me dieron el perrito para la maga de la torre Música La rumba del pito, hasta los santos me adoran, eh Música Donde se me quedan con la rumba del pito, hasta los santos me adoran, eh Música 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 De Barranquilla todito, me Barranquilla todito, me Barranquilla todito, me Barranquilla todito, me mandaron un mensaje y ahora para los carnavales me esperan con pastelitos, eh Música Y ahora para los carnavales me esperan con pastelitos, eh Música 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 Música